hola tecno fanáticos cómo están mi nombre es jose de tecnofanatico.com y bueno hoy me ha llegado un estuche de id america este estuche es para el iphone 4 así que vamos a la apertura del paquete y veamos cómo se ve este increíble estuche en nuestro iphone 4 a ver vamos a retirar las cosas y aquí tenemos el modelo es gasket me parece es de aluminio para el iphone 4 y 4s o sea que es compatible con ambos modelos así que vamos a tratar de sacarlo con mucho cuidado y ver qué es lo que nos trae dentro del estuche tenemos unos extras más y vamos a retirar el estuche y vamos a darles a ustedes un acercamiento con respecto al modelo es bien liviano adentro como es de aluminio cuenta con un digamos material un poco esponjoso para que digamos absorba los impactos y a su vez proteja también el celular con respecto a lo que viene a ser arañones no por lo que el hecho de que sea de aluminio entonces internamente está protegido con una especie de esponja que eso ayudará digamos mantener a salvo la parte posterior de los costados de el iphone 4 o 4s que tienen los las aperturas comunes de estos tipos de estuchos o digamos protectores no las ranuras bien amplias para poder acceder a los botones o las entradas o lo que viene a ser el parlante del micrófono y lo que vamos a hacer ahora es instalar nuestro celular en el protector pero antes de eso vamos a enseñaros ustedes acá que hay de america o hay de cases puntocom nos incluye aquí voy a dejar el link para que ustedes puedan en caso estén interesados ingresar o debajo del vídeo en la descripción ustedes van a encontrar el link del producto acá ustedes tienen las indicaciones para ver lo que viene a ser la instalación del producto como hay que instalarlo y también la parte de instalación de la lámina viene acá con vamos a ver vienen dos láminas para lo que viene a ser la parte frontal la parte posterior una telita de microfibra para poder limpiarlo antes de instalarlo y esta pequeña laminita para evitar que se formen globos al momento en que uno instala burbujas dentro de entre lo que viene a ser el vidrio y la lámina en sí entonces bueno la instalación como ustedes han visto solamente este tipo de estuches se realiza de esta manera entonces pueden apreciar que tiene como un pequeño ángulo para que agarre prácticamente donde está la parte del vidrio aquí y lo que vamos a hacer es el clic y listo y es así como ustedes verían el celular en cuanto a protección realmente ustedes van a bueno acá ustedes pueden ver lo que yo tengo la parte de atrás que es un protector digamos de un sticker que uno lo puede pegar en la parte de atrás para darle una mejor presentación al celular en todo caso eso también me ocupa un poco de espacio y la idea es no tenerlo lógicamente para que pueda realmente entrar como escena aunque ha entrado perfectamente pero siempre es recomendable que si ustedes van a usar este tipo de productos como esto puede ocupar un espacio extra es recomendable retirar lo mejor entonces ahora como ustedes pueden apreciar el celular no se encuentra protegido en la parte frontal yo siempre recomiendo como he dicho en los anteriores vídeos perdón siempre mantengan en caso de que ustedes usen este tipo de protector utilicen un estuche extra para poder mantener protegido de cualquier golpe el celular es en este caso ustedes pueden tener un celular con un estuche con un protector bonito en cuanto a diseño en cuanto a material ustedes pueden apreciar es de un aluminio desde aluminio el estuche cuenta como digamos la empresa cuenta con varios colores con respecto a este estuche pero en cuanto a seguridad ustedes pueden apreciar de que lo primero que va a tocar al momento que ustedes colocan el celular en esta posición es el vidrio más no el aluminio del protector entonces es lógico la empresa incluye esta lamina para proteger la pantalla pero es recomendable pues siempre colocar en este caso así el celular con la pantalla hacia arriba entonces ahora hablemos por respecto a los extremos ustedes pueden apreciar que tiene un orificio bien amplio para poder acceder a los botones de volumen y en lo que viene a ser el silenciador acá ustedes van a tener también una entrada muy amplia pero lo que viene a ser el auricular el eliminador de ruidos y el prendido y apagado en este lado no tenemos acceso a nada más que el logo de la marca idea médica en la parte inferior ustedes van a encontrar que hay acceso a el conector parlante micrófono y eso sería todo con respecto a los costados en la parte de atrás ustedes van a encontrar un orificio bien amplio con para digamos lo que es la cámara y el flash también ustedes pueden apreciar que el logo se presenta y se puede ver por medio de uno de los orificios en este caso este modelo trae estos tres orificios cuatro o cinco delas realmente como diseño en la parte de atrás así que es un bonito diseño me gusta cómo está el aluminio pulido y el color también me agrada como les digo ustedes van a encontrar con varios colores en la tienda hay de américa y es bien liviano la verdad que me gusta el diseño pero hay que tener un protector adicional o digamos un estuche adicional para que realmente el celular se encuentre protegido porque en todo caso si es que este celular se me cae con este protector definitivo dependiendo de cómo caiga porque ustedes van a ver que tiene en la parte de acá acceso o sea se me cae por ese lado y tenganlo por seguro que se me va a quebrar todo el celular entonces estos estuches o estos protectores que realmente son protectores para la parte de atrás y en la parte de los costados pues recomiendo siempre mantener un estuche adicional o colocar realmente el celular en un estuche adicional para que esta manera esté 100% protegido o sea si tú realmente quieres lucir tu celular con este estuche pues sacarlo al momento que alguien te llame pues sacarlo o ponlo en la mesa de esta manera y puedas lucir el modelo del estuche pero en todo caso recomiendo siempre mantener otro tipo de estuche adicional para mejor o mayor protección a tu dispositivo y eso es todo o sea realmente me gusta el diseño me gusta el estuche pero recomiendo siempre como les he dicho algo adicional para mejor o mayor protección y eso es todo ojalá que les haya gustado este vídeo vamos a ponerlo así darle un acercamiento voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes puedan acceder a la página del producto y en caso de que estén interesados puedan comprarlo mi nombre es jose de tecnofanatico.com no se olviden de suscribirse no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba que eso me apoya seguirles brindando ustedes más información y déjenme su comentario debajo este vídeo a ver qué opinan con respecto a este estuche de la empresa IG America y el estuche se llama Gasket ya saben voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes puedan acceder en caso de que les haya gustado y puedan comprarlo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo chao gracias